La Presidenta del Sistema Estatal DIF, María Elena Hernández de Covarrubias, acompañada del Gobernador del Estado, Marcos Covarrubias Villaseñor, hizo entrega de 350 auxiliares auditivos a 200 personas de escasos recursos, pertenecientes a los cinco municipios. Esto, gracias a un recurso de 2.1 millones de pesos, correspondientes al ramo 33. Hernández de Covarrubias aseguró que estos importantes apoyos no solo benefician a las personas de la tercera edad, sino que también cambia la vida de jóvenes y niños que desafortunadamente han perdido el sentido del oído y que hoy, gracias a esta trascendental ayuda, podrán desarrollarse plenamente, alcanzando su máximo potencial, tanto en la escuela como en la convivencia familiar. Para María Elena Hernández de Covarrubias, el trabajar de cerca con la gente es muy importante, pero es más importante saber que el esfuerzo que estamos haciendo en conjunto, sociedad y gobierno, está teniendo frutos. Quiero manifestarles que esa es la primera parte de este trabajo que el señor gobernador nos apoyó, porque él dijo, adelante, necesitan el dinero para trabajar de manera conjunta con la Fundación Venga y Oiga. Esta entrega de 350 aparatos auditivos es la primera parte. La otra parte vendrá en unos meses más con el favor de Dios y esperamos seguir contando con los cinco municipios. Por su parte, el gobernador del estado, Marcos Covarrubias Villaseñor, enfatizó que para la actual administración, invertir en las personas que más los necesitan es una labor que se lleva a cabo con un enorme gusto, pues dijo, al coadyuvar al bienestar de todas las familias sulcalifornianas, se contribuye al desarrollo social del estado. Estos son equipos de alta tecnología, que en el valor del mercado, cada aparato cuesta 15 mil pesos aproximadamente. Que además, tendría que sumarse los costos de los estudios de biometría, de moldeo, de calibración. Si tomamos en cuenta que hay personas que están recibiendo dos aparatos, pues estaríamos hablando que a lo mejor serían 30 o 40 mil pesos los que tuvieran que gastar. Créanme que si hay un sector, ¿verdad?, donde nos sentimos muy contentos de invertir, pues es con la gente que más necesidad tiene. En ese sentido, la beneficiaria del programa, Celia González Sulzúa, expresó su infinito agradecimiento tanto a la presidenta del CEDIF como al gobernador del estado, por este apoyo que sin duda alguna cambiará la vida de familias enteras. Felicitó al mandatario y a la primera lama por su loave labor en pro de los sulcalifornianos y principalmente con la niñez y la juventud del estado, por lo que los exhortó a continuar trabajando de ese modo y por seguir mejorando a Baja California Sur. Por último, la presidenta del CEDIF anunció que continuarán estragando estos auxiliares auditivos dentro de unos meses y agradeció a la Fundación Venga y Oiga AC por su valiosa colaboración con todo el equipo, DIF y el gobierno del estado. Pero sobre todo, a la ciudadanía por atender el llamado, ya que dijo, de nada serviría todo el trabajo que nosotros hacemos si ustedes no aprovecharan estos beneficios, finalizó Hernández de Covarrubias.